Venimos para buscar Trabajar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venimos para buscar Trabajar Trabajar para vivir Para vivir con dignidad Sin dejar luz explotar Venimos para buscar Trabajar para vivir Para vivir con dignidad Sin dejar luz explotar Somos de Argentina Brasil y Bolivia Somos de Colombia Somos de Perú Soy ecuatoriano Uruguay, Guanajuato México, Guatemala Honduras, el Salvador Soy de Venezuela De Chile, Panamá Soy dominicano Tengo años, soy Latinoamericano Muy nicaragüense, soy Latinoamericano Muy nicaragüense, soy Somos esa raza Somos esa casa Somos esa lengua Somos mucha voz Viajamos sin rumbo Siempre dando tumbos Dando nuestra fuerza Dando nuestra luz Somos muchos Somos muchos que volamos sin saber El futuro que vendrán Somos muchos que tenemos el respeto Y trabajar con dignidad Somos muchos que volamos sin saber El futuro que vendrán Somos muchos que tenemos el respeto Y trabajar con dignidad Venimos para buscar Trabajar Trabajar para vivir Para vivir Para vivir con dignidad Sin dejarlo se explotar Venimos para buscar Trabajar Trabajar para vivir Para vivir con dignidad Sin dejarlo se explotar Somos de Argentina Trabajar para vivir con dignidad ¡Suscríbete al canal!